Una docena de oficiales de la CIA, destacados en varios países del mundo, han tenido que regresar en los últimos meses a Estados Unidos. Todos habrían sufrido síntomas similares a los del llamado síndrome de la Habana. Daniel Benítez nos explica a continuación. Buenas noches. Yelenis Yossi, muy buenas noches. Estos incidentes se han reportado en los primeros meses del año 2021. El más reciente, según la cadena norteamericana CBS, en marzo pasado. Más de una docena de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, han retornado a Estados Unidos buscando ayuda médica tras reportar síntomas similares a los provocados por el síndrome de la Habana. Los ataques han sucedido en los primeros meses del 2021 y el más reciente, en marzo pasado. Se inició una guerra con armas de energía dirigida contra los funcionarios de la seguridad nacional y de la diplomacia de Estados Unidos que tuvo su inicio con más de 20 ataques en Cuba bajo los auspicios de la tiranía castrista. Según la cadena norteamericana CBS, los incidentes habrían acontecido en al menos tres continentes. En algunos casos, los enfermos requirieron evacuación médica de emergencia. Y lo que es peor aún, esos ataques han continuado hasta por lo menos marzo del 2021, de este año. Esta revelación añade presión al gobierno de Joe Biden para llegar al fondo de estos misteriosos incidentes que se reportaron primero en La Habana en 2017 y que hasta la fecha han dejado con afectaciones de salud a más de 40 diplomáticos norteamericanos y sus familiares que estaban en la capital cubana. Estamos denunciando al régimen castrista y no solamente eso, le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden que averigüe bien qué fue lo que pasó, que queremos transparencia, que si esos ataques se están llevando a cabo en suelo norteamericano, todos podemos estar en peligro. Mi staff y ustedes cualquiera, porque si ya logran atacar a una persona, pueden atacar a cualquiera. En Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA y otras agencias han creado grupos de trabajo para investigar estos ataques en La Habana, en Guangzhou, China, en Uzbekistán, dos en Washington y aquí en Miami con varias personas afectadas. Estos mismos ataques llegaron a la ciudad de Miami y fueron dirigidos hacia una directora del Consejo de Seguridad Nacional. Eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero no solo los norteamericanos han sido blancos de estos ataques. Uno de los más de 20 diplomáticos canadienses que ha presentado problemas de salud relató al medio Global News lo que sintió una noche en La Habana. Y también se reportaron incidentes contra personal diplomático norteamericano en Siria. Según el periódico The Washington Examiner, en cualquier momento la CIA va a nombrar a un jefe médico para que esté a cargo de toda la investigación en esta agencia. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más de América Noticias.